Vamos a dar la bienvenida a Lucio Angelón y es coordinador del CPA, del Centro Provincial de Acciones aquí en Tandil. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, Cecilia y Andrea, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias por atendernos. No. Bueno, queriendo conocer por estas horas, Lucio, cómo vienen trabajando desde el área, cuáles son las principales líneas de acciones que van a llevar adelante en esta conducción. Perfecto. Bueno, primero, bueno, presentarme. Estoy coordinando el Centro Provincial de Asistencia a los Consumos Problemáticos, que depende de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Antes de continuar, contanos, Lucio, contale a la gente qué es Consumo Problemático, a qué se le llama. Bien. Consumo Problemático es un concepto, por supuesto, integral, porque lo abarcan dos palabras, como lo dice, y viene un poco, no a reemplazar, pero sí a tener una nueva visión bajo un nuevo paradigma de lo que comúnmente llamamos adicciones, ¿verdad? Lo que siempre pensamos en lo que tiene que ver con el consumo de aquellas sustancias que en sí son perjudiciales para nuestra salud. Nuestra salud orgánica, pero muy importante lo que tiene que ver con la salud mental, por supuesto. Eso es lo que tiene hoy que ver, y que no solamente tiene que ver con sustancias que son ilegales o que son tóxicas, como nos podemos imaginar rápidamente, como son las drogas ilícitas, sino también cuestiones que el mismo sistema hoy nos lleva a consumir, ¿no? Teniendo en cuenta que en el contexto de pandemia que vivimos hoy, hay un montón de otros tipos de consumos que son perjudiciales para nuestra salud mental y física. ¿Qué sé yo? ¿Me puedo referir? Uno rápido es las comidas, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con lo que miramos, con los productos visuales que consumimos, con lo que escuchamos. Bueno, estamos en constante consumo de diferentes cosas. Pero y en líneas generales, ¿quiénes se acercan allí como para solicitar ayudas? ¿Por qué tipo de problemáticas en mayor escala? Sí, yo creo que más allá de que pueda haber, muchas veces se habla de un ranking o de alguna sustancia que están, que pican en cabeza, entre comillas, ¿verdad? Realmente, mucha demanda tiene que ver con el consumo de alcohol, que siempre hay que pensarlo, ¿no? También como la punta de un iceberg, ¿no? Llegar al consumo de sustancias que nos hacen un poco alejarnos de la realidad momentáneamente, tiene que ver con aquellas que son de más fácil acceso. Y una de ellas, por supuesto, es el alcohol, que la podemos encontrar en cualquier tipo de comercio y que está al alcance de cualquier persona hoy en día, lamentablemente. Esa es una de las sustancias mucho más complejas. Y después, por supuesto, estamos viendo muchas situaciones, muchas situaciones de calle, en la ciudad, muchas personas que están teniendo algunos de sus derechos vulnerados, vulnerados, y bueno, y hacen que su salud mental se deteriore y busquen una escapatoria a través del consumo. ¿Quiénes son los que concurren a pedir ayuda? ¿Son los propios protagonistas? ¿Son los familiares? ¿Con la ley de salud mental que, bueno, tiene que brindar su consentimiento? ¿Puede llevarlo a una familia aunque la persona enferma no quiera? Bueno, la cuestión es esta, ¿no? A partir de la sanción de la nueva ley de salud mental, nueva ley, ya tiene 11 años la ley, como estamos acostumbrados a... Bueno, es un paradigma nuevo en el que se la ve a la persona no solamente como una persona aislada de su entorno, de su contexto, sino que también se tiene en cuenta su familia, su entorno, qué posibilidades, qué derechos han sido, a cuáles derechos han accedido. Cuando digo derechos, ¿qué ha accedido? Si está en la educación, si está con trabajo, todos esos determinantes hacen de que ese consumo sea problemático o no. En CPA muchas personas que acuden tienen que ver con... son madres, son familia, son esposos, esposas que van a poder sacar turnos para sus familias. Siempre trabajamos con la voluntad, esto es importante decirlo, ¿no? Es un tratamiento ambulatorio que hacemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Se saca un turno, hay una primera escucha, en esa primera escucha se define qué tipo de tratamiento va a seguir, porque los tratamientos tienen que ver también con, no solamente con el que nos atienda un psicólogo o psicóloga, sino también hay dispositivos que tienen más que ver con lo grupal. Entonces, en esta primera escucha se determina por dónde se inicia un tratamiento ambulatorio, por supuesto. Nos decías que, bueno, por ahí lo que más se ha visto es el alcohol. ¿A qué edad se comienza con esto? Y también conocer cuáles son las razones por las cuales una persona no decide ingresar en ese mundo específicamente. Pueden ser múltiples, pero imagino que a determinadas edades o en distintos grupos etarios pueden ser disímiles. Sí, fundamentalmente tiene que ver con el acceso, la verdad que se lo ve a temprana edad, se lo ve, pero también tiene que ver con un montón de cuestiones que están detrás de esto, ¿no? Muchas veces tiene que ver con esa trayectoria de vida, con esa autoestima, con haber visto a tu padre, a tu madre sin trabajo muchos años, o teniendo algún tipo de violencia en tu casa, de haber vivido situaciones traumáticas, que si uno no atiende la salud mental en ese momento, después por supuesto que nos pasa factura la salud mental. Hoy es fundamental el trabajo con terapias, es fundamental el trabajo del Estado para que las personas puedan acceder a estos tratamientos. Claro, se hace un trabajo más general, digamos, viéndola a la persona como un todo. Exactamente, es lo que siempre decimos que a la persona hay que ver la película entera, ¿no? Hay que ver todo su trayecto que tuvo, toda su trayectoria de vida. En CPA, por suerte, tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogos, por supuesto, psicólogas, psiquiatras, psicólogos sociales. Somos un equipo grande, es un equipo que viene trabajando hace ya mucho tiempo y la verdad que se viene trabajando todos los días y en pandemia mucho más, por supuesto. A ver, con lo que nos estás diciendo, Lucio, uno entiende que esta adicción o esta incorporación se puede ir trabajando y deteniendo, pero a ver, si depende todo de la salud mental es algo que uno va a tener que trabajar de por vida. Totalmente, totalmente. Hoy el Estado cree que la salud mental tiene que estar atendida, por eso la salud mental está dentro de lo que tiene que ver burocráticamente del Ministerio de Salud, porque es parte de la salud, es fundamental. Y sí, la verdad es que hay muchas personas que pueden salir, que han salido del CPA y hay muchos casos y, bueno, se torna fundamental el acceso. Por eso es que estamos aquí en el cañón, digamos. Bien. Lucio, vamos a recordar que estamos dialogando con Lucio Angelón y coordinador del CPA en Tandil. ¿Qué ha pasado con el tema de, bueno, muchas personas que ya estaban con diagnóstico y tratamiento y que lo han tenido que interrumpir de repente por el tema de la cuarentena? ¿Se han visto retrocesos importantes? ¿Se ha tenido que trabajar de otra manera con esos pacientes? Sí, se ha tenido que cambiar un poco la manera de trabajo. El servicio se siguió brindando dentro de lo posible, lo que tiene que ver con los dispositivos grupales, por supuesto que se cerraron. Pero sí los terapeutas y trabajadoras sociales y los trabajadores siempre estuvieron comunicados a través de videollamadas. Se han hecho muchas videollamadas. Esto que está muy de moda, ¿no? Es la necesidad que tenemos hoy de poder hacerlo y se han tenido unas trayectorias periódicas a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sin dudas. ¿Dónde está ubicado o a dónde la gente se puede dirigir para esta primer consulta, para este primer acercamiento? Sí, el centro de atendido está en Pellegrini 886, es el centro de día Titas Vibrio. Nosotros lo que hacemos es que compartimos locación con salud mental de municipio. Trabajamos en el mismo espacio, compartimos espacio y el teléfono, lo quiero pasar ante cualquier consulta, es el 444-3168. Perfecto. 444-3168. Lucio, te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio y por el canal del ECO. Seguramente en estos meses también lo podemos invitar, ¿no? A que venga al piso para hablar de algunas cuestiones más específicas porque, bueno, es una problemática social, ¿no? Es un tema que de alguna u otra manera nos toca a todos, nos involucra a todos. Sí, y es un tema que todavía hay vergüenza, hay un tabú, no lo quieren decir, muchos que por ahí van a otra ciudad porque no quieren que se entere, es un tema realmente muy... para seguir trabajándolo y difundiéndolo. Así es. En esa línea vamos. Lucio, nuevamente, muchas gracias. Buena jornada. Muy bien. Lucio Angeloni, coordinador de CPE Atandil, hablando de, bueno, las principales acciones que se desarrollan dentro de ese área.